Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este nuevo encuentro, el encuentro número 13 del curso de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local, que se llama La inclusión de personas con discapacidad a través del trabajo, el rol de las empresas de la economía social y solidaria. En esta oportunidad vamos a estar con Claudio Fardelli Corropolece, director de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno, profesor titular de Sistemas Administrativos de la Universidad Nacional de Moreno, profesor de posgrado y exdecano del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También vamos a compartir con Raúl Lucero, emprendedor social de AYOCA, profesor de Educación Física, fundador de la Asociación Civil Andar, presidente de FETAP, Federación de Talleres Protegidos y exdirector del Observatorio Nacional de Discapacidad. Les damos las bienvenidas y les damos ya la palabra para que nos cuenten las experiencias y después podamos hacer un debate posterior a la presentación de nuestros invitados. Gracias. Claudio, si querés comenzar. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecer a Linaes por esta invitación, por poder compartir este espacio y comentar, en primer lugar, algunas reflexiones y luego compartir con Raúl la maravillosa experiencia que se ha desarrollado en la Asociación Civil Andar. En primer lugar, cuando Ruth me invitó a participar de esta clase, de esta charla, y me propuso justamente abordar la cuestión de la discapacidad, yo le fui absolutamente honesto y soy honesto con ustedes, yo no soy un especialista en discapacidad. Yo he trabajado muchos años en investigación en distintas universidades y siempre he trabajado sobre cuestiones vinculadas a la administración, a la teoría administrativa, específicamente abordando organizaciones de la economía social y solidaria, y las particularidades que tienen las organizaciones de la economía social y solidaria. Pero bueno, la discapacidad me atravesó de otra manera, ¿sí? En primer lugar, por estar casado hace muchos años con una profesional que trabaja en cuestiones de discapacidad, después por mi madre, pero fundamentalmente desde el nacimiento de mi segundo hijo, ¿sí? Que tiene síndrome de Down, y que me ha llevado, por supuesto, a involucrarme y a comprometerme con... Con todo lo que tiene que ver con la discapacidad, desde las cuestiones del seguimiento de la salud, pero luego también de todos los aspectos que tienen que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Por lo tanto, lo mío tiene más que ver con una reflexión desde esta experiencia vital, si se quiere. Y que esta experiencia a uno lo va llevando por las distintas instancias que tienen que ver con las dificultades que la sociedad presenta para incluir a las personas con discapacidad. Y en esa trayectoria me he involucrado con cuestiones que nunca hubiera pensado que me iba a involucrar. Por ejemplo, con, no sé, por decir algo, el escautismo y el scout de Argentina. Lo veía en la clase pasada que hablaban con Curuchet, que también es scout. Pero a medida que mi hijo ha ido creciendo, me ha ido planteando distintos desafíos. Y hoy ya es un hombre, un joven de 22 años. Y claro, cuando se acerca la persona a la edad adulta, uno también empieza a pensar, ya no, por ejemplo, en la inclusión en la educación, que es donde más discutimos, donde más hablamos, lo que más debatimos, sino también en otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la inclusión en una vida plena. Y la inclusión en una vida plena tiene que ver con la inclusión en el trabajo. Y un poco este creo que es el foco y el tema que nos hemos propuesto de algún modo con Raúl de abordar en el día de hoy. Por supuesto que esta trayectoria y estas cuestiones que se van planteando me han llevado también a reflexionar y poder establecer o pensar en esas reflexiones un cruce con aquellas cosas que vengo estudiando y que vengo analizando. Y en esas reflexiones cruzar con mis convicciones respecto a lo que significa la economía social y solidaria y lo que creo que la economía social y solidaria como sistema, como una economía diferente, con organizaciones distintas, con organizaciones basadas en las personas, con organizaciones que piensan en la reproducción de la vida, que piensan en la mejora de la calidad de la vida de las personas, con organizaciones con compromiso social. Creo que pensar en la economía social y solidaria también nos habilita a pensar en todo lo que la economía social y solidaria y sus organizaciones puede aportar a la construcción, al desarrollo, a la defensa del derecho al trabajo que las personas con discapacidad tienen y que la verdad pocas veces discutimos y pocas veces promovemos. Entonces, en este sentido, en estas reflexiones, yo siempre me planteo, creo que hay varias dimensiones que podemos abordar desde la economía social y solidaria, hay varias dimensiones donde se pueden hacer verdaderos aportes para esto. Hoy vamos a ver, ahora en un minuto nomás, vamos a hablar con Raúl Lucero y la experiencia que tienen desde la Asociación Civil a Andar, donde efectivamente el foco no está puesto tanto, por ejemplo, en lo terapéutico, como muchas de las organizaciones que se dedican a la discapacidad lo hacen, sino hay un foco puesto en las capacidades, en el desarrollo de las capacidades de las personas que integran la experiencia de andar y también un foco puesto en el trabajo y cómo el trabajo impacta en la persona con discapacidad, impacta en la capacidad para ser libre, impacta en su autonomía, impacta luego también en las familias de estas personas, porque cambian totalmente la dinámica familiar, cambian totalmente la posibilidad que tiene de desarrollarse socialmente una persona al tener trabajo. ¿Y de qué manera o a qué me refiero cuando pienso en las diferentes dimensiones que podemos desarrollar desde la economía social y solidaria para promover y beneficiar el trabajo de las personas con discapacidad? Podemos ir de menor a mayor o de lo que parecería más sencillo a cuestiones más complejas, ¿no? Bueno, primero se me ocurre, por ejemplo, que un primer paso es la integración de organizaciones que ya están dedicadas a esto, como por ejemplo el caso que vamos a ver ahora, a la cadena de valor de la economía social y solidaria. ¿Y con esto a qué me refiero? Que se integren plenamente estas organizaciones, que tengan la posibilidad de recibir insumos de la economía social y solidaria, insumos de calidad y a precio justo, que tengan la posibilidad de vender sus productos en la cadena de valor de la economía social, que otras organizaciones de la economía social y solidaria comercialicen los productos que realizan estas organizaciones. Esto me parece que es un camino, una dimensión que puede ser abordada. Pero también debemos pensar en cómo las organizaciones de la economía social abren sus puertas al trabajo para las personas con discapacidad. Y ya no, ya no como hacen muchas empresas, y no estoy hablando necesariamente de la economía social ahora, sino en general, cómo el trabajo para personas con discapacidad es parte de la responsabilidad social. Porque eso deja la inclusión a media. Acá tenemos que hablar de inclusión en serio. Y cuando hablar de inclusión en serio es plantear, generar las posibilidades para que las personas con discapacidad trabajen en las organizaciones en un plano de igualdad. Y esa nos lleva a otra discusión y a otra dimensión. Porque una de las características de nuestras organizaciones de la economía social es que deben ser organizaciones democráticas. Y como tales, entonces, si estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad, eso también implica abrir, habilitar las posibilidades, generar las posibilidades para que las personas puedan participar dentro de las organizaciones, puedan ser oídas, puedan dar su opinión, puedan participar en las decisiones. También en un pie de igualdad. Y como verán, son una serie de dimensiones que van de menos a más, pero que me parece que debemos poner en cuestión y que debemos debatir para poder generar verdaderamente esos espacios que nos van a llevar a la inclusión. Pero bueno, como les dije, esto es simplemente son algunas reflexiones que se dan en el cruce de mi experiencia, de las experiencias que me han tocado vivir y de mis convicciones a partir de lo que he trabajado. Pero me parece realmente mucho más rico e interesante que podamos pensar estas cosas desde la experiencia real de una organización. Por eso, ahí me gustaría sumar a Raúl para que nos cuente un poco, para que les cuente a ustedes. Primero, ¿qué es todo lo que hacen desde la Asociación Civil Andar? Que para nosotros, en Moreno, es conocida como Granja Andar. Entonces, que nos cuente un poco qué es todo aquello que hacen y un poco los objetivos y este posicionamiento que tienen respecto a las personas con discapacidad y al trabajo. Gracias, Claudio, por darme la oportunidad de compartir con el INAES y con esa cantidad de gente que busca formarse, capacitarse de manera constante. Y bueno, la verdad que incluir el tema de la diversidad a través de la discapacidad nos parece un gran desafío y una gran oportunidad de hacer visible nuestro colectivo, un colectivo que venimos militando desde hace más de 30 años. La Asociación Civil Andar, como bien lo decís, como organización social, nace en Moreno hace 35 años, producto de la falta de oportunidades para el desarrollo del potencial creativo que tienen todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Y lo hacemos, como preguntabas, a través del arte, a través del deporte, a través de la salud y, por supuesto, como una herramienta de desarrollo de la autonomía y de la autodeterminación a través del trabajo. ¿Y para qué lo hacemos? Para que la persona sea una persona que tenga un proyecto de vida, para que la familia se sienta feliz de este hijo que tiene y construye un proyecto de vida, y para que la comunidad se pueda nutrir de esta diversidad. Esto, en definitiva, es nuestro propósito, nuestra misión. Buscamos principalmente esto, desarrollar ese potencial creativo que tenemos todas las personas, porque nosotros creemos que amar es comprender la singularidad del ser. Nosotros aprendimos a comprender cada singularidad. Aprendimos, en tantos años, a decodificar la diversidad humana. Entendemos, cada día, con cada uno de los muchachos que llega a Granja Andar, que somos distintos, que somos diversos, que tenemos una cantidad de actitudes, capacidades, pero por sobre todo potencialidades, que si no se desarrollan a través de oportunidades, esas potencialidades se diluyen, nunca se desarrollan. Entonces, nada, creo que lo que buscamos básicamente es resolver un problema que tiene que ver con las barreras sociales, con las barreras culturales, con las barreras actitudinales. Barreras actitudinales que se manifiestan y que cada uno de nosotros como sociedad, sin querer, sin conocer, sin saber, vamos poniendo, a través de prejuicios, a través de miedos, a través del desconocimiento, son barreras que ponemos y que hace que, ante lo desconocido, reaccione de determinada manera. Y ante lo conocido, reacciono de una manera mucho más empática, pero lo desconocido generalmente me corre, me pone en una situación distinta. Y de lo actitudinal somos cada uno consecuente, cada uno somos responsables. Entonces, por eso digo, festejo este espacio, porque lo que vamos a buscar principalmente es necesitar prejuicios, miedos o estigmas que hay sobre la construcción, sobre el imaginario que uno tiene de las personas con discapacidad. Si logramos eso, aunque sea un poquito de esta semilla, creo que estamos dando un gran paso, ¿sí? Porque el problema no tiene que ver con la discapacidad, con la persona ni con la familia. El problema tiene que ver con la sociedad, y de qué manera la sociedad aborda este colectivo, esta situación de discapacidad. El otro problema, como lo decía, es lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Lo cultural se va formando, la cultura se va formando, y nosotros hemos ido formando una cultura, y a lo largo de los años de la historia, se ha ido formando, se ha ido desplegando, se me trajeron los muchachos detrás, se ha ido desplegando diferentes modelos donde ven a la discapacidad, o donde la discapacidad se veía de determinada manera. En la prehistoria, en la historia, en los primeros años de la humanidad, la discapacidad estaba visto tal vez como un castigo de los dioses, ¿no? Y en donde generalmente la discapacidad se trataba de prescindir, se trataba de eliminar, ¿no? De la faz de una tribu, de una civilización. Luego, pasando los años y haciendo un proceso muy rápido en la historia, aparece la situación de las guerras, aparecen múltiples situaciones que hacían que muchas personas que no tenían discapacidad producto de la guerra adquirieran una discapacidad. Entonces, aparece un modelo que tiene que ver con lo médico, en donde el pensamiento es, nosotros podemos curar, podemos sanar, podemos rehabilitar la discapacidad. Siempre instalando el problema en la persona y en la condición de discapacidad. Y este es un modelo que llevó muchos años y que incluso hoy sigue vigente, hasta que aparece la persona con discapacidad luchando por sus derechos. Como toda minoría, como todo colectivo, empieza a decir, no, pará, pará. Nosotros no necesitamos que nos rehabiliten. Nosotros lo que necesitamos son las mismas oportunidades que tienen ustedes. Porque sentimos que como colectivo, la minoría más grande del mundo, estamos hablando de más de mil millones de personas que tienen en el mundo una condición de discapacidad. Y esta condición de discapacidad los aleja de las posibilidades de educarse, educarse, de estudiar, de acceder a la cultura, de acceder a un trabajo, de acceder a la salud. Una persona que nace con discapacidad genera para la familia un sobrecosto, producto de su condición de discapacidad. Entonces hay una cantidad de situaciones, de desventaja que el movimiento de las personas con discapacidad empezaron a decir, tenemos una discapacidad, somos conscientes de esto, pero también tenemos un potencial. Ahora, lo que no tenemos son los mismos derechos. Entonces, nace el modelo social de la discapacidad. En donde lo que propone el modelo social de la discapacidad es decir, sí, yo tengo una discapacidad. Yo soy consciente de que tengo una discapacidad, pero también tengo capacidad y también tengo posibilidades. Ahora, es la sociedad la que tiene que empezar a pensar y a generar este modelo de oportunidades. Desde esa mirada nace andar. Entonces, lo que nosotros creemos que nuestras comunidades, nuestras comunidades no solamente atravesadas por la discapacidad, sino también por la pobreza, por una cuestión, una cantidad de situaciones, creíamos que era necesario tender puente entre la persona y la sociedad, entre la persona y las oportunidades, entre las personas y el mundo social. Creemos que todas las personas, como digo, somos diversas, somos distintas, pero ¿por qué hacer foco solamente en la discapacidad? Desde los ciudadanos son distintos. Todos somos distintos. Entonces, en este escenario, en este momento, pueden haber 300 personas y cada una de estas personas es distinta, es diversa. Si hay algo que nos hace únicos, esta humanidad es la diversidad y es la diferencia. A partir de entender la diferencia, empezamos a entender la necesidad de la inclusión. Y entendemos que la inclusión no es un proceso que le corresponde a la persona con discapacidad a la familia. La inclusión es una responsabilidad de los estados. La inclusión es una responsabilidad de una comunidad. La inclusión es una responsabilidad de todos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, precisamente, articulando personas con discapacidad, sociedad, civil, Estado, para lograr procesos de inclusión. Entonces, a partir de todo esto, empezamos a diseñar modelos de oportunidades para que los pibes jueguen al fútbol, para que los pibes desarrollen arte, para que los muchachos empiecen a tener su primer empleo, su trabajo digno, su salario. Y con esto, siempre enfocado y apalancado en la comunidad. Nada de lo que hacemos es un estanque, es una isla. Nosotros, como decimos, nuestro objetivo es tender puentes en el desarrollo del conocimiento y de las habilidades de los jóvenes para a través de ese puente insertarse en la comunidad como un sujeto activo. También tener puente para conversar con la familia, para decirle cómo te lo imaginás a tu hijo cuando sea adulto, cuando sea grande, cómo lo soñás, cuál te parece que va a ser su proyecto de vida. Y muchas veces las familias no tienen ese imaginario. Entonces lo empezamos a trabajar juntos y lo empezamos a construir. Construimos con la familia un imaginario de futuro. Sustentado en las capacidades, sustentado en un propósito, sustentado en una tarea, en el desarrollar a una persona de vuelta a través del deporte, a través del arte, a través del trabajo, para que esa persona el día de mañana tome sus propias decisiones. Y también le decimos al muchacho, y creo que lo más importante, lo más importante y lo medular de nuestra organización, es descubrir por dónde pasan sus deseos. Porque aunque la familia no se lo haya preguntado o no lo haya descubierto, todas las personas, si generamos oportunidades, aparecen los deseos. Empiezan a aparecer los deseos, empiezan a aparecer los sueños, empiezan a aparecer las expectativas. Entonces, puedo contar miles de historias de un muchacho que se imagina con una compañera, y que esa compañera puede ser su novia, y que esa novia pueda ser su pareja, y que de esa pareja nazca un hijo, y que ese hijo construya en una familia y que este sea su proyecto de vida. Y a partir de tener esa pareja, ese hijo, soñar con tener su casa propia, soñar con, en vez de tener el baño afuera, tenerlo dentro de la casa. Y así empiezan a construirse y a romperse una cantidad de imaginarios. Y creemos, para hablar específicamente del trabajo, que la economía social es una herramienta clave, clave, para el desarrollo del potencial de nuestras comunidades, que han estado postergadas, han estado segregadas, y han estado estigmatizadas. Porque los que están adentro del mercado dicen quiénes son los que producen y quiénes son los que no producen. Quiénes son los que son aptos y quiénes son los que no están aptos. La economía social viene a decir, momento, somos parte del desarrollo local, somos parte y engranaje de un motor productivo. Y a partir de ahí salen a jugar utilizando de rango para esta transformación, ¿no? Empezamos a competir en el buen sentido, colaborativamente. Creo que la competencia colaborativa o la competencia para el desarrollo es necesaria, pero decíamos en la previa que nosotros el dinero es necesario como un medio para el desarrollo. Nuestras actividades productivas, el dinero no juega un fin en sí mismo, sino un propósito, un medio para el desarrollo de la autonomía, para el mejoramiento de la economía familiar de cada uno de estos jóvenes. Así que un poco esto es lo que hacemos y lo hacemos a través de unidades de negocios. Tenemos una panadería que tiende a escuelas de Moreno. Hoy con la pandemia estamos parados, tenemos muchas panaderías. Hemos llegado a atender a aproximadamente 80.000 niños, llegábamos aproximadamente a 100 escuelas. Esta panadería nace de un horno de barro haciendo pastas floritas, ¿no? Y va creciendo y, bueno, se transforma en pan de esperanza esta panadería que atendía prácticamente a la totalidad de los alumnos de las escuelas públicas de Moreno. Tenemos un emprendimiento de gastronomía que se llama Caterin Delicia, que empezó con la movida ya en el 2010, en el centenario de la Argentina, en la 9 de julio. A lo mejor muchos de ustedes participaron de esa semana histórica, en donde teníamos un stand y a partir de ese stand, bueno, fuimos creciendo y hemos sido proveedores de Tecnópolis, somos proveedores de diferentes empresas y son los muchachos que proveen, elaboran y producen y ofrecen los servicios y después trabajamos para diferentes empresas, empresas que tienen que ver con alimento. Elegimos el segmento de alimento, nos instalamos, hay un propósito del alimento, porque creemos que una condición no puede excluir, una condición de pobreza o de discapacidad no puede excluir a una persona en una cadena productiva de alimento, porque lo que garantiza el alimento es la calidad, la trazabilidad, no la condición de una persona. Entonces, trabajamos con normas porque salimos a vender alimento y sabemos la necesidad que cualquier comunidad tiene a la hora del... Es decir, no nos van a elegir por calidad, no hacemos calidad con los emprendimientos productivos, nosotros hacemos negocios inclusivos y salimos a vender un producto que guste, que el que compra nuestro producto pueda sentirse feliz, de agastajar en un cumpleaños, en una fiesta, en una reunión, a la gente que está convocando. Y que no solamente se sienta feliz por el producto que están consumiendo, sino también porque son partes de un proceso de inclusión en donde los jóvenes de nuestra organización, personas con discapacidad, están vendiendo ese servicio y lo hacen de una manera eficiente, ¿sí? De una manera eficiente, totalmente eficiente. Entonces, vamos rompiendo este tipo de paradigmas. me gustaría enfocar en esto último que estás diciendo, ¿no? Y hago un paralelo con las organizaciones comunes de la economía social. Generalmente, desde el mercado se las ataca diciendo que una cooperativa no puede ser eficiente, que una, bueno, es la forma habitual en que se denosta al cooperativismo, a la economía social. Y creo que en el caso de organizaciones como Andar, organizaciones que trabajan con, que toman el trabajo y lo ponen como una forma de abrir puertas para las personas con discapacidad, esto se sufre todavía más, ¿no? Es como que si hay discapacitados trabajando, no se puede hacer un producto de calidad o no se puede trabajar eficientemente, ¿no? Entonces, y creo que desde Andar han demostrado que esto no es así, ¿no? Y vos acabás de nombrar algunas de las experiencias interesantes que han llevado adelante. Me gustaría profundizar que es posible efectivamente este trabajo de calidad, pero que además requiere apoyo, porque por ejemplo si Andar ha logrado llegar a Tecnópolis, si ha logrado llegar a los comedores escolares del partido de Moreno, si tiene y mantiene a pesar de no ser sostenible el bar del colegio Pellegrini, es porque ha habido en este caso y estoy nombrando todas vinculaciones con el Estado, ha habido algunas políticas del Estado que lo han permitido o que lo han promovido de algún modo, más o menos, de manera mejor o peor, pero han abierto puertas que han roto justamente esos prejuicios sobre lo que puede hacer una organización integrada por personas con discapacidad. Sí, vos al principio mencionas, yo te tomo esa palabra para contarle a la gente que nosotros abordamos de distintas dimensiones. Primero, tiene que ver con el trabajador con discapacidad. Que haya una condición no impide el desarrollo del potencial. Ese es nuestro primer principio. Y para eso tenemos que generar herramientas no tradicionales, porque generalmente desde la desde la formación tradicional eh se lo que se busca es la uniformidad del conocimiento. Todos aprenden lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Nosotros muy por el contrario decimos todos pueden aprender cosas diferentes, cada uno tiene su tiempo de aprendizaje y para cada uno vamos a tener que pensar una estrategia para el desarrollo de ese conocimiento. Esa es la primera dimensión entender que la persona que va a venir a andar viene por un lado muchas veces con una mochila cargada de prejuicios se le ha dicho tantas veces que no va a poder que hoy tenemos que desandar sacar esa mochila desandar y empezar a decir que sí que poder y para eso decía al principio esto de los deseos de los gustos sueños de lo que quiere ser entonces ese es un primer proceso el segundo es que elaboramos alimentos adecuarnos a las normas para la elaboración de un alimento no porque tenga una condición determinada va a tener determinados regalías no para todo es decir alimentos se hace de una única manera teniendo y respetando determinados protocolos y esto es lo que el muchacho también o la muchacha también aprende en la organización que no es de cualquier manera es de una única manera que tiene que ver con la calidad entonces también la segunda tiene que ver con nuestros equipos nosotros debaje nosotros lo primero lo primero que haces cuando entras a andar es entras con tus emociones no dejas la mochila de tus emociones afuera es decir te tenés que involucrar tenés que sentir empatía y tenés que te tiene que atravesar lo que haces si no no puedes no puedes y en eso si somos selectivos y segundo bueno todo se aprende y también no solamente el muchacho tiene que aprender también el que forma tiene que aprender tiene que aprender a ver esto que decía la singularidad del ser si no comprendemos la singularidad del ser en este auditorio hay 300 personas que piensan distinto y en este momento las 300 personas están pensando de una manera distinta y lo que yo estoy diciendo le dan dando una interpretación no solamente sus ojos su color de piel su ADN hay una cantidad de cosas que nos hace únicos y también nos da una única forma de ser y de aprender entonces el que está de este lado tiene que entender lo está transmitiendo un conocimiento hay 40 personas que están escuchando y también aprendiendo de una manera distinta esto no tiene que ver con la discapacidad esto tiene que ver con la humanidad entonces y el tercer punto es decirle trabajar en un proceso esto si es un amasado si como la masa como el pan de esperanza de nuestra panadería que es con la familia y con la comunidad también hay que romper estos prejuicios porque claramente cuantas personas del auditorio lo primero que decís cuando hablas de discapacidad es esto no es imaginario personas con discapacidad haciendo alimentos ¿no? hay que romper esto este imaginario y esto es común a la economía social tenemos que la economía social está estigmatizada en muchas situaciones parece que nuestros productos valen menos nos pueden pagar menos es decir hay una cantidad de condiciones que prejuiciosamente la sociedad instala sobre nuestra manera de hacer los negocios nosotros decimos no nosotros nosotros te ofrecemos calidad te ofrecemos servicios te ofrecemos lo que te ofrece el mercado entonces pagame lo que te pagas en el mercado salimos a jugar y aprendimos esto como decía hemos aprendido constantemente y lo que si tenemos como organización este ADN de la mejora continua ¿y sabes por qué Claudio? ¿saben por qué gente? porque si las cosas salen mal en andal un servicio sale mal un pan sale mal no es un problema de Raúl ni del panadero es porque lo están haciendo personas con discapacidad y ahí hay un grave error si las cosas salen mal es porque nosotros las hicimos mal entonces eso me exige como todavía el imaginario está instalado que si las cosas no salen si un pibe brinda un mal servicio no es porque el trabajador no sabía es porque no está bien entrenado y no lo entrené como correspondía para ofrecer ese servicio y no es un problema de ese trabajador es un problema nuestro de la organización entonces ¿por qué necesitamos desarrollar procesos de mejora continua? porque tenemos que no solamente brindar y ofrecer un servicio sino que tenemos que transformar un imaginario el trabajador no tiene que ser wow mirá que lindo no tiene que pasar desapercibido nuestra tarea tiene que pasar desapercibida vino a andar listo vino a andar ya pues riquísimo como fue el servicio buenísimo listo y eso es la normalidad y eso ahí vamos haciendo ese trabajo entonces digo estas tres dimensiones cuando las pensamos son claves y por último el Estado es el responsable es el digamos es el gran gestor nosotros sin el Estado no hubiésemos podido desarrollar a ver sin el Estado que nos provea del equipamiento primero un Estado que confía y que nos pide resultados las organizaciones tienen que mostrar resultados tenemos que decir esto es lo que nos interesa tenemos que mostrar que sí que es un proyecto confiable entonces a partir de mostrar resultados también y después como todos todas las organizaciones hacemos la fila es decir tenemos tolerancia y además somos consecuentes no es decir tenemos una idea y nosotros vamos por esto nuestro horno de barro cuando en el sueño era una panadería que le vendía pan a las escuelas pero en ese momento era un horno de barro y fue el Estado el que nos provió hoy es una panadería tiene tres hornos con vectores ustedes vienen acá hay veinte panaderos hay un solo panadero que no tiene discapacidad y hay diecinueve personas con discapacidad que están asignando la panadería Emilia es una panadera una mujer ciega mamá de una joven Emilia es divina y Emilia es la mejor armadora de facturas que tenemos en la panadería es una mujer ciega con una precisión increíble un día viene un fotógrafo de Clarín y nos muestra un ecosistema que nosotros no habíamos visto el ecosistema alrededor de Emilia ¿qué hacía que Emilia fuera tan eficiente? y todo su entorno Marcelito Sosa que es un joven con síndrome de Down Nacho Jú hay una cantidad de personas que asistían a Emilia uno le acercaba la masa otro le traía la bandeja engrasada otro retiraba la bandeja cuando Emilia terminaba es decir hay una cantidad de situaciones y ¿saben qué? eso no se lo enseñamos nosotros ese ecosistema se autogeneró y en eso sí aprendemos creo que eso es lo que tiene la economía social y esto creo que me pueden dar ustedes la razón más que a mí más que yo es decir que la economía social tiene un ecosistema solidario que no lo tiene el mercado común el mercado tradicional se genera su propio ecosistema somos solidariamente responsables somos solidariamente empáticos nos preocupa cuando el puesto de al lado no vino la economía formal se pondría contento porque voy a vender el puesto de al lado no va porque no sé qué está pasando si vino y a lo mejor vende verduras entonces empatía es lo que hace la primera diferencia de este ecosistema de este grupo de personas que festejan el desarrollo de uno y esto cuando uno viene a la granca le dice la gente que viene de afuera le dice siento alegría siento energía siento vibra y sí creo que cuando uno uno trabaja en estos espacios de economía social solidaria productiva siente esto es decir guau qué potencia qué fuerza es como cuando vamos un merendero en esta época de ir a merendero a las ollas populares tú vas a una olla y ves a la gente sin miedo al COVID preparando alimento para otra gente con alegría y vos decís guau qué pasa acá qué fluye acá y creo que eso es parte de nuestra economía social y esto es lo que nos hace tal vez iguales a este entorno a este ecosistema hay algo que me parece muy interesante de lo que decís sobre todo cuando contás lo de Emilia y de sus compañeros cómo en el trabajo aparecen y podemos reconocer la experiencia que vos contaste a partir de las fotografías y todo eso reconocer los saberes que tienen estos jóvenes y aparece en el trabajo los saberes que tienen o que pueden desarrollar o que pueden generar a partir del trabajo cosa que justamente el conocimiento de los saberes es algo generalmente negado a las personas con discapacidad como si no pudieran tenerlos y entonces digo bueno un poco el trabajo permite que esos saberes que están o que los pueden desarrollar aparezcan y los vayan construyendo y además de eso ¿qué otras cosas vos has podido ver y crees que se generan en las personas con discapacidad a partir de su inclusión laboral lo primero que rompe el paradigma del aprendizaje tiene que ver con la transferencia de conocimiento y cómo aprende una persona nosotros decimos que hay jóvenes que aprenden por bluetooth se ponen al lado de alguien que sabe algo más que él y hay una transferencia en ese conocimiento en la panadería bueno el oficio los diferentes oficios el uso de equipamientos en el prejuicio es decir un joven con discapacidad intelectual no iba a manejar un amasador una asobadora usar un horno convector un horno rotativo es decir es una panadería que hace no sé 30 bolsas de harina por día entonces y que produce 1200 kilos de pan y hay un sistema entonces y son los muchachos los que aprenden eso entonces el primer punto es aprender haciendo ¿sí? y que lo que se ha ido perdiendo tal vez ¿no? es decir el hecho de aprender haciendo en el proceso del aprendizaje sea el hacer creo que es una gran herramienta para nosotros ¿sí? después hay una cantidad de nociones que en el aprender haciendo y en los oficios aparece la química aparece la matemática aparece la geografía aparece la historia aparece el lenguaje todo esto aparece en la elaboración de un pan yo te puedo hablar de todo esto ¿sí? porque para la combinación de un pan hace falta matemática tanto de harina tanto de sal tanto de levadura tanto de agua ¿sí? aparece la geometría en los espacios en las dimensiones ¿cómo pongo las facturas en una bandeja? un pibe que no sabe contar hasta 10 y van en la bandeja entran 10 por 10 ¿cómo lo hace? ¿y cómo lo sistematiza? ¿y cómo lo aprende? y vos le preguntás ¿cómo es un muchacho para aprender a pesar? medidas de volúmenes volúmenes ya estamos hablando de cosas abstractas en discapacidad intelectual que según la educación los muchachos nunca van a incorporar nociones abstractas mirá vos las incorporan ¿saben? nuestros pesadores de granola son personas con discapacidad intelectual que se creía que no iban a aprender nunca nociones de volúmenes y todo esto bueno y si pasamos al vivero la inteligencia naturalista hay una cantidad de desarrollo es decir que a través del trabajo lo primero que podemos decir que desarrollamos conocimiento y aprendizaje utilizamos la teoría inteligente utilizamos un modelo de calidad de vida es decir utilizamos una cantidad herramientas que nos permiten generar metodologías para que esto suceda y hacer visible ¿no? lo que va sucediendo eso por un lado el resultado del trabajo un pibe viene acá y te hace así te dice ¿cuándo cobramos? ¿no? ¿qué hace un pibe que cobre para su primer interés ese no lo hacen todo puede irse a comprar el celular más caro la familia lo quiere matar porque tal vez estaban esperando ese sueldo porque era el ingreso más importante dentro de esta economía familiar pero lo hacen los pibes lo hacen un muchacho no tiene que ver con una condición de discapacidad ¿qué apareció ahí? la elección el permiso el darse permiso para decir esta es mi plata y me voy a comprar lo que yo deseo comprarme y esto en discapacidad muchas veces está negado porque el que tiene el recurso es la familia y no es la persona con discapacidad a partir de que él empieza a manejar para es decir para tener un proyecto de vida seguramente tiene que aparecer el recurso económico porque con ese recurso económico con ese sueldo que el muchacho cobra a fin de mes empieza a proyectar su vida y a decir cómo quiere que sea su habitación qué música quiere escuchar qué ropa se quiere comprar empieza a juntarse con los amigos los días sábados empieza a tener una vida social mucho más activa se pone de novio quiere convivir con su novia quiere que esa habitación ahora sea una casita en el fondo de la casa de la mamá o del papá vino su primer hijo vino su hijo hay que mandarlo a la escuela entonces cómo es decir el auditorio que está acá presente se imaginan recorrer la vida sin un compañero o compañera al lado o compañeres es decir nosotros hemos naturalizado las elecciones de las personas independientemente de su condición y trabajamos fuertemente con la familia para también romper esos prejuicios que tenían que ver con la decisión de su sexualidad con la decisión de formar una pareja con la decisión de formar un hogar y esto lo genera el trabajo esto la herramienta más importante lo ha sido el trabajo a partir del trabajo se han disparado esta cantidad de situaciones que era en potencial pero estaba invisible cuando apareció la oportunidad cuando apareció el recurso cuando apareció la posibilidad cuando apareció la compañera los compañeros tomaron la decisión de ir por esto de armar de proyectarse es decir me gustaría tener una vida con Karina me gustaría que con Karina nos hiciéramos una casita en el fondo de la casa de los más me gustaría tener un hijo para criar con Karina entonces todo esto lo ha permitido el trabajo así que imaginate la potencia que tiene para esta organización pensar en trabajo y lo último que te dejo como para para reflexionar con la gente el modelo que impera en la Argentina es el modelo terapéutico modelo rehabilitador es decir nosotros si fuéramos un modelo terapéutico cada familia que trae su hijo le cobraríamos le cobramos un dinero por el servicio que le vamos a prestar para trabajar con su hijo para rehabilitar para poner para desarrollar sus capacidades el modelo que nosotros decimos tenemos un modelo así que nos sirve para habilitar las capacidades pero después de ese modelo no es eterno ese muchacho que desarrolló sus habilidades pasa un modelo productivo sale del modelo terapéutico y entra un modelo productivo el modelo productivo es lo que le da la autonomía no nos imaginamos a nuestro hijo a nuestra hija toda la vida en un proceso terapéutico desde que nace hasta que muere por eso es tan importante nuestro modelo que no es muy común vos lo habrás visto Claudio generalmente lo que prosperan son los los modelos terapéuticos en donde la persona desde que nace hasta que muere está ya se sabe cuando nace va acá cuando tiene 4 a 6 años va acá de 6 a 13 va acá de 13 a 21 va acá y de 21 hasta que se muere va a estar acá nosotros no resistimos ese modelo ese modelo es necesario para desarrollar capacidades y habilidades pero después esa persona tiene que tener su propio proyecto de vida y si es posible y sus capacidades lo permiten incorporarse en un proceso productivo ahora para que esto que decís sea posible en su verdadera dimensión digamos y yo creo que incluso para ir cerrando esta charla volvemos de algún modo a lo que yo planteaba al principio a pensar a ver para integrar para que esto sea posible esto que vos propones tiene que estar integrado claramente al a la movida económica en general y yo creo que ahí la economía social y solidaria tiene estoy convencido de eso tiene un junto con el Estado por supuesto un rol muy importante para hacer posible esta propuesta que vos estás a la que te estás refiriendo y que están llevando adelante con andar pero que claro para ser posible necesita que esos esos jóvenes esos adultos que ustedes han ido incorporando al mundo del trabajo también puedan seguir su camino en otras instancias de ese mundo del trabajo y tener sus proyectos incluso más allá de andar entonces yo ahí lo que decía que mi convencimiento de que la economía social y solidaria tiene mucho para aportar aquí hablaba de estas dimensiones donde decía bueno podemos empezar por integrar organizaciones como andar cadenas productivas y sé que alguna experiencia hay en eso podemos pensar en cómo abrir los espacios de trabajo a personas con discapacidad incluso a través de convenios con las organizaciones como andar que ya vienen trabajando y preparando a las personas para el mundo del trabajo o después desafíos más complejos quizás como pensar en propuestas propias de la economía social y solidaria donde la persona con discapacidad sea efectivamente esté absolutamente incluida en una organización en un pie de igualdad de participación o incluso pensar como ya existen algunos casos de por ejemplo cooperativas donde la mayoría de sus integrantes tengan algún tipo de discapacidad sean personas con discapacidad pero sean los dueños de su propia cooperativa y puedan efectivamente tomar las decisiones sobre el proyecto cooperativo que tienen entre sus manos pero ¿cómo es esto? ¿es posible? ¿crees que es posible? ¿es un horizonte hacia el que podemos ir? Sí a ver nuestra nuestra dimensión de escala es es muy chiquita nosotros pensar que impactamos en una pequeña porción de la población de Moreno claramente esto necesita una escala ¿no? por eso es importante hablarle al auditorio al que está del otro lado al que hoy por esta condición de la pandemia no podemos estar viéndolo o compartiendo miradas pero claramente necesitamos de que primero de que existan políticas públicas que promuevan promociones hagan visible el potencial de las personas independientemente de su condición y hablo generalmente de las minorías porque esto le sucede a las minorías excluidas las que están fuera de un sistema y que no tiene que ver de vuelta con esa condición de minoría tiene que ver con la falta de oportunidades con la equipación de oportunidades y lo que sí es andar andar es un modelo nosotros somos una organización generosa que estamos abiertos para cualquier municipio cualquier organización del sector de la economía social que diga che ¿sabés qué me interesa? ¿sabés? por lo menos empezar a pensarlo ¿no? pensar en una cultura inclusiva pensar en la diversidad seguramente entre el ecosistema solidario y de la economía social existen personas con discapacidad como les decía el 15% según la organización mundial de la salud consideran que son personas con discapacidad en 100% hay un 15% y hay un colectivo es decir no lo están viendo en el radar y no lo están viendo como productivo como que le pueda aportar valor a esa economía que están promoviendo entonces la primera invitación es prender el radar para ver si en nuestro ámbito podemos hacer visibles personas con discapacidad en ese radar témanos en cuenta para lo que ustedes consideren necesario porque de vuelta hay que derrumbar prejuicios y los prejuicios no están bien ni mal son nuestros prejuicios es lo que tiene que ver con nuestra historia con nuestra vivencia con nuestras creencias entonces seguramente esto es una invitación como decía si podemos hacer un poquito mover un poquito la aguja de las creencias de los prejuicios y decir que todas las personas si generan oportunidades pueden desarrollar su potencial hemos dado un pasito ahora los invito a ir un poquito más prender el radar el radar local ¿no? para ver si encontramos empezamos a ser focos empezamos a ver la diversidad ¿sí? empezamos notamos que hay alguien y si nos aparece otra inquietud de decir che lo podemos sumar a nuestro proyecto a nuestro proceso y mejor todavía creo que la escala es eso es es la piedra en el agua y que va empieza a ser ¿no? hola nosotros de vuelta podemos dar testimonio y si no fuera por la pandemia seguramente muchos de los jóvenes estaríamos haciendo esta charla desde la padería muchos de los jóvenes pueden dar testimonio de de lo que son de lo que de ser personas que vivían de una pensión con poco ingreso de su familia no solo que han atravesado por la discapacidad sino también por la pobreza y extrema pobreza hoy son sostén de familia hoy pueden decir mi mi trabajo es el ingreso más importante que en esta economía familiar imagínense cómo cambia la dinámica familiar la mirada de la familia el la empatía de la la noticia a veces de que llegó la primer noticia de nació tu hijo y tu hijo tiene una discapacidad la familia tiene que hacer un proceso y generalmente acompañado esta noticia la sociedad no los acompaña con buenas noticias generalmente le dice todo lo que no va a poder hacer y lo que no va a hacer entonces la buena noticia es cuando este este tibet con ese salario puede ser parte de la economía familiar y cómo transforma yo creo que eh nuestro sentido Claudio si la granja viene a a ser disruptiva a decir eh todo esto que te contaron no es tan así por lo menos por lo menos te permitiste la duda ¿no? por lo menos permitiste hacer una experiencia de si ves una persona sorda si ves una persona en silla de rueda es decir dejate dejate excluir por esto por por la tolerancia por por saber que hay contenido y no tanto de continente nosotros vamos hacia lo que hay adentro nosotros trabajamos con ese fuego adentro y una persona cuadripléjica multi impedida y un fuego que cuando lo conoce se atrapa entonces la invitación es a descubrir en esas personas ese fuego maravilloso que nace desde lo interior y que no tiene que ver con la discapacidad tiene que ver con con las comunidades postergadas con las comunidades segregadas que le han dicho que no podés ir a la escuela que no podés estudiar que no podés que no podés y no tiene que ver solamente con una condición de discapacidad entonces es una invitación a ampliar el radar y ayudarnos a escalar ¿no? más personas y más más familias y más comunidades se nutran se nutran de una diversidad cultural ¿no? hay que transformar un un paradigma y necesitamos seguramente de mucha gente bueno gracias Raúl siempre hablar con vos es para mí un placer y muy enriquecedor por eso cuando tuve la propuesta de Ruth y pensamos un formato así medio de charla que creo que es un poco diferente a lo que habitualmente están haciendo para mí fue fue muy lindo creo que para ir cerrando imagino que ahora después cuando nos veamos con la gente va a haber muchas preguntas así que seguramente la seguiremos pero sumándome a esto último que vos decías me parece que desde la la construcción de una economía nueva ¿no? que es un poco lo que tenemos detrás de el sostenimiento de la economía social y solidaria ¿no? y de pensar una economía basada en la solidaridad una economía donde lo que importe es el desarrollo de las personas y no la acumulación del capital una economía donde donde todos puedan tener su lugar y donde todos puedan tener como vos decías un proyecto de vida me parece que no puede dejar afuera el debate de la inclusión de las personas con discapacidad no no dudo de que muchas son las organizaciones de la economía social y solidaria que tienen presente esto y que hacen muchas cosas por la inclusión pero sí creo que no no nos hemos dado seriamente el debate en el ámbito de la economía social y solidaria de cómo abordar la inclusión de las personas con discapacidad y abordarlo en serie que sea una inclusión en serie entonces en ese sentido me sumo a esto último de de darnos esa oportunidad de de poder abrir esas puertas de poder superar esos paradigmas ¿no? desarrollar una economía nueva implica superar muchos paradigmas no solo eh el el de la economía de mercado ¿no? entonces creo que me parece que que bueno que que el testimonio que que acabas de dar me parece que es va en ese sentido ¿no? y bueno nada eh te dejo a vos el una reflexión final de de esto y después seguramente lo seguiremos a través de las preguntas sí en primer lugar agradecerles a a Linaes y y compartir con ustedes que nuestro sueño es tener una cooperativa de personas con discapacidad intelectual porque también es romper un paradigma en cuanto a las decisiones que no sea ni el papá ni el curador ni el juez el que tome decisiones a la hora de de emprender un negocio así que seguramente ahí le estemos pidiendo más nosotros somos una asociación civil no somos una cooperativa pero soñamos con que uno de nuestros negocios sociales puedan ser una cooperativa y vamos por eso y por otro lado eh creo que eh si no estamos todos adentro me siento incómodo no 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 me deja tranquilo no puedo a mí tranquilo ¿no? cuando cuando no estamos todos cuando somos todos parte de 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 un ecosistema ¿no? eh y de lo otro sabemos mucho de lo que pasa ¿no? con la acumulación con la concentración ¿no? con la con el capacitismo hay una cantidad de situaciones que sabemos entonces rescatar presencia rescatar el conocimiento eh sobre todo nada de nuestras comunidades originarias de 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 los adultos mayores de una cantidad de colectivos que creo que tienen que ser parte en un modelo que nos incluya a todos sobre todo en un modelo económico ¿no? así que muy agradecidos y respetuosos de lo que venga y de compartir las preguntas ahora con con todo el público muchas gracias gracias muchas gracias hola buenas tardes buenas noches casi yo soy Nicolás muy bien trabajo en el área de promoción algunos ya me conocen porque estuvimos haciendo moderando varias veces este la estas charlas así que vamos a estar de nuevo con Sebastián García que anda por ahí hola buenas tardes un poco el tema de las ahí está Seba les recuerdo a todos porque por el momento no vemos que nadie haya levantado la mano que la propuesta para hoy era que nos pidan la palabra y nosotros se la damos para interactuar con los panelistas de hoy que no sé si ya están a la Claudio Raúl ¿están por ahí? hola sí por lo menos estoy a Raúl no lo veo pero ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes buenas tardes buenas tardes también acá estamos ahí está Raúl bueno muy bien se están llegando de todas formas nos están llegando preguntas por YouTube que también la charla está haciendo la estamos pasando por YouTube y por YouTube obviamente no tienen la oportunidad de preguntar así que nos están llegando algunas preguntas que se las vamos a estar transmitiendo la primer pregunta que nos es ¿cuáles son los desafíos para el 2021? eso nos llega desde YouTube así que no sé quién es la persona para cualquiera de los dos ¿cuáles son los desafíos para el 2021 en relación a la integración a la economía social y solidaria? Empiezo Raúl si querés con algún aspecto más general y después siempre es interesante tu visión desde el corazón de la cosa ¿no? a mí me parece en realidad que algo que sucede por lo menos desde mi mi visión es que las organizaciones que se dedican a trabajar con personas con discapacidad en general y en particular con personas con discapacidad intelectual como es el caso de Andar no han sido hasta ahora objeto de inclusión en la economía social y solidaria ¿sí? es decir si nosotros ayer en alguna reunión del consejo consultivo del INAES se hablaba de la cuestión de pensar una economía social ampliada y en esos términos yo creo que sin duda este tipo de organizaciones forman parte de la economía social pero yo creo que hasta ahora no han sido percibidas como parte ¿por qué? bueno por un lado por algo de lo que escuchábamos a Raúl decir en el video de recién en la charla recién sobre esta mirada fundamentalmente basada en lo terapéutico y no tanto en el el trabajo y las posibilidades económicas de estas de estas organizaciones y por esto lo que ocurre es que se las observa más como organizaciones de lo que se llama habitualmente el tercer sector ¿no? y no se las incluye como organizaciones que puedan ser partícipes de la economía social y solidaria entonces si me preguntas ¿qué desafío? bueno para mí el desafío es empezar que la economía social y solidaria abra sus puertas a las personas con discapacidad y a las organizaciones que trabajan con ellas me parece que ese es uno de los grandes desafíos que en nuestros espacios de debate también la discapacidad como hoy aparezca como un tema relevante me parece que ahí hay un gran desafío que tenemos desde la economía social bueno eso como para arrancar bueno gracias Claudio bueno yo de vuelta lo trato de enfocar en distintas dimensiones la primera porque nosotros como economía social nuestro propósito tiene que ver con mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad entonces tenemos que pensar primero cómo hacemos para mitigar la posibilidad de contagio en la presencialidad y ese es un gran desafío que tiene que ver con transformar una cultura que seguramente quede instalada no solamente para el 2021 sino para el 2022 también entonces ahí hay un estamos trabajando como eje estratégico la transversalidad de protocolos de una cultura del cuidado de la mitigación de riesgo para la presencialidad este es un primer abordaje el segundo tiene que ver con la sustentabilidad de la organización y los diferentes emprendimientos y en esto también yo creo que tenemos una ventaja porque elaboramos alimento pero tenemos la desventaja que tenemos que mantener determinados protocolos de distanciamiento y de normas por un lado y por otro lado tenemos que llegar a un público de una manera distinta antes ofrecíamos servicios face to face entonces hoy tenemos que ver a través de bueno empezamos con las cajas de desayuno empezamos a elaborar elementos como son las granolas las barras de maní hay una cantidad de cosas que empezamos a hacer que no nos lleva el tiempo de estar en el servicio nosotros tenemos dos bares dos bares uno en el colegio Carlos Pellegrini y el otro en el Instituto Nacional de Rehabilitación y este año no hemos podido tener presencialidad entonces nada estamos dándole una vuelta de rosca a pensar como cuál es el negocio social que le va a permitir a los jóvenes seguir manteniendo su calidad de vida a través de un ingreso digno y en esto vemos oportunidades la verdad que nada estamos pensando en nuevas líneas estamos pensando en la hamburguesa vegana es decir nada estamos pensando en una cantidad de acciones que tienen que ver con la economía social pero claramente para que impacte y por último la tercera dimensión digo el respiro familiar una familia hace siete meses no sé ya cuánto tiempo estamos está con su hijo en casa ¿no? y como decíamos la situación de discapacidad genera un sobrecosto nosotros la población nuestra no solamente está atravesada por una condición de discapacidad sino también de pobreza lo cual hace alimentarse ya sea un desafío ¿no? es decir nosotros llevamos una entrega 24 bolsones cada 10 días entregamos bolsones de alimento entonces ¿cómo sostener esto cuando ya se empieza a es decir se empieza no sé qué película ven muchos actores del sistema de este ecosistema que dicen que bueno que ya la ayuda para los alimentos no es tan necesaria porque se empieza a reactivar nosotros decimos empezamos a atender a 30 familias y estamos atendiendo a 130 familias ¿por qué? porque no se ha activado esa cadena productiva intrafamiliar y si a eso le sumamos el cuidado del hijo la situación que representa el no tener un plato de comida en el hogar que este plato de comida antes era institucional es decir nosotros ofrecíamos este servicio entonces hay una cantidad de desafíos pero claramente creemos que no es un desafío para el 2021 sino es un desafío de una cultura de cuidado que va a quedar instalada por un par de años COVID primero cuidado primero distanciamiento en los puestos de trabajo segundo y nuevas unidades productivas lo que estamos pensando para el 2021 muchas gracias Raúl tenemos más preguntas mi nombre es Sebastián voy a estar con Nicolás haciendo las preguntas que nos envían los participantes y los invitamos a todos a que levanten la mano ahí en el chat y hagan las preguntas de manera presencial puedan dialogar directamente con nuestros panelistas tenemos una pregunta que es de Mariana Delgado y pregunta si desde la asociación han surgido algún tipo algún grupo que haya querido conformar o que se conforme en cooperativa y si es así si han tenido algún inconveniente o cuál fue la dificultad imagínate sí bueno gracias por la pregunta ese es un desafío nuestro es un desafío de la organización entendiendo que que ha cambiado la el código civil ante una persona con discapacidad intelectual era tal vez limitada en sus capacidades para la toma de decisiones considerada insana ¿no? entonces ante esta declaración de insanía de curatela en donde había un curador que tomaba la decisión por esa persona esta figura del cooperativismo de la toma de decisión de ser parte de un de un de un proceso estaba vedada entonces hoy con el nuevo código civil y con con este atributo que todas las personas es decir no se restringe la toma de decisión se debe pensar en los apoyos entonces hoy sí estamos pensando claramente en empezar en las diferentes unidades productivas empezar a pensarlos primero como una experiencia piloto con personas con discapacidad intelectual que puedan formar su primer cooperativa no sé si respondí la pregunta muy bien muy bien de paso yo agrego que desde Linaes también un convenio con Andes y se están empezando a armar algunas cooperativas son también experiencias piloto en principio se había pensado en una ahí en general el problema después si quieren comentar algo que es del CUD que muchas veces como son monotributistas podrían perder la pensión por discapacidad y eso también representa el problema después si quieren hacer algunos comentarios es por ahí el mayor problema que estamos teniendo es ese no terminar perjudicando a nadie María Linares pedía la palabra anda por ahí María hola te doy la palabra para ¿cómo estás? un interesante tema yo trabajo hace 34 años en el estado de la provincia de Jujuy me parece que en estos 34 años no he visto inclusión dentro del estado de los discapacitados simplemente he visto una mera integración por ley pero hasta ahora digamos me parece que el estado debe involucrarse un poco más y soy parte del estado soy empática me parece de que tenemos que desde el estado también nosotros los empleados o en su caso los funcionarios tienen que ver un poco esto que hablamos nosotros pero que les tienen que llegar a la parte superior en este caso yo estoy buenas tardes a todas y todas que no los saludé gracias por la palabra pero es algo importante que el estado también lo haga porque si el estado no hace visible la discapacidad y la inclusión de la discapacidad y de género que también estoy de acuerdo con la inclusión de género nadie va a poder visibilizarlo nadie entonces me parece que desde el estado también tiene que ponerse firme en poder hacer la inclusión y poder salir de ese encasillamiento que tiene donde tiene que ser el profesional o el empleado tipo entonces si no lo podemos si no lo empezamos a hacer desde ahora chicos yo creo que desde ahora desde cuando se pueda los chicos no van a poder estar incluidos sean jóvenes adultos o lo que nos vaya tocando y nosotros podemos hacer mucho y queremos hacer mucho pero depende también de una parte del estado que no solo por la ley que está aplicándose tanta cantidad de personas tienen que estar incluidas en el estado sino que empiecen digamos a hacerlo como algo más natural y lo mismo pasa con el género ese es todo mi comentario y muchas gracias a todos que están en este tema es muy importante para mí en este caso yo no tengo hijos con discapacidad trabajo mucho con gente que ha quedado discapacitado por la guerra de Malvinas entonces los he visto incorporados a mis compañeros y yo los he acompañado demasiado desde mi parte de parte del estado a veces posiblemente quizás no pero por lo menos por la ley ellos entraron a trabajar y yo los he acompañado desde mi posición así que espero que hoy entren más más chicos discapacidad también y no solamente que haya sido por la guerra esto es todo para mí decirle que el estado tiene que estar presente vamos por más gracias a partir a partir de que el estado la convención que es un documento es un es el primer tratado internacional de derechos humanos de este siglo del siglo XX la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad a partir de la adhesión del estado nacional nace la ley esta convención la transforma en ley supraconstitucional entonces el estado y siendo empático con el estado el estado no solamente tiene que actuar por embajía sino por por obligación tiene tiene protocolos internacionales y tiene una ley supraconstitucional que lo obliga a generar oportunidades igualdad de oportunidades por otro lado haciendo un poco de aprovechando el espacio la convención también define a las personas no como los discapacitados necesidades especiales sino que habla de personas son personas con discapacidad siempre es decir lo que nos va a hacer iguales es que somos personas y lo que nos hace distinto es la diversidad entonces cuando hablemos de la discapacidad como concepto hablamos de discapacidad pero cuando nos referimos al colectivo hablamos de personas con discapacidad y por último también a veces cuando hablamos de chicos nosotros estamos acostumbrados a decir chicos cariñosamente afectuosamente pero cuando hablamos en discapacidad a nosotros nos gusta hablar de hombres y mujeres porque también hay una estigmatización pensar que son chicos eternos que eternamente van a ser chicos o que los vamos a tratar o que su pensamiento quedó a los 10 años y nos equivocamos ese es un hombre es una mujer que seguramente tiene determinadas condiciones que no le permiten discernir pero claramente siente lo que siente un hombre o siente lo que siente una mujer por eso nada aprovecho este espacio y de vuelta gracias por la pregunta y creo que el Estado es un responsable y un garante de políticas públicas para la inclusión en este caso del colectivo de las personas con discapacidad gracias Raúl tenemos más preguntas Nico tengo una de Guillermo Bertoni dice le pregunta a Andar si ustedes podrían capacitar a otras comunidades para asumir experiencias de trabajo con personas con discapacidad sí de hecho de hecho no solamente trabajamos con diferentes organizaciones sino que trabajamos con con estados y trabajamos con clubes Andar tiene un modelo que tiene que ver con lo productivo con lo cultural y con lo deportivo y a partir de ahí bueno todo es decir todo está atravesado por el desarrollo del potencial por la transformación del ecosistema familiar y comunitario y con la participación plena de ese muchacho entonces esto a disposición de de quien lo requiera perfecto nos preguntan también si trabajamos con familiares como miembros de los emprendimientos no la 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 nosotros trabajamos con con las familias a ver en en tiempo de COVID la viste que se te dispara la imaginación porque hoy generalmente creemos que hay una una oportunidad también para trabajar con el grupo con las familias trabajamos como familia no es decir con esta familia que por un lado necesita muchas veces escucha necesita contención y muchas veces necesita que que le no sé que que acompañemos el proceso de desarrollo de los jóvenes pero no trabajamos en emprendimientos familiares ¿no? Muchas gracias acá nos preguntan Raúl si nos pueden decir cuál es el ingreso promedio que obtiene un joven un trabajador en la panadería los muchachos están en un modelo que se llama taller protegido de producción dentro del taller protegido de producción que es en la provincia de Buenos Aires hay un programa que tiene más de 30 años que es el de talleres protegidos ellos perciben un peculio que el estado en la provincia es de 1200 1300 pesos el ministerio de trabajo de la nación lo llevó a 3500 pesos y a través de la ley de talleres protegidos busca que el salario de este joven sea igual al salario de cualquier trabajador lo producido lo producido en la panadería es un plus de peculio este plus de peculio tiene que ver con el nivel de trabajo de cada operario los operarios están entre 6000 pesos y 12000 pesos de plus de peculio más lo que la provincia o lo que el estado nacional le provee como como beca de peculio gracias gracias sí 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 varias cosas hay una persona que pregunta por un expediente ahí les recomiendo que escriban en las descripciones arrobainaes.gov.ar y ahí seguramente les vamos a poder informar sobre el expediente no sé si estará relacionado también a este tema o no nos preguntan si participan de las mesas de la economía de Moreno o de otras instancias sí de hecho estamos participando en algunas jornadas junto con otras cooperativas hemos participado con diferentes grupos tanto de Francisco de Álvarez como de Moreno no tenemos una participación muy activa pero sí estamos más ligados a todo un movimiento de talleres protegidos que es que es una federación de talleres protegidos y lo que estamos trabajando precisamente es en la aplicación de la ley hay una ley vigente desde 2013 reglamentada en el 2015 que garantiza igual condición para los trabajadores con discapacidad que para los trabajadores sin discapacidad y esta ley que está trabajada que está sancionada que está reglamentada parcialmente todavía no ha sido aplicada la buena noticia es que está dentro del presupuesto para iniciar y aplicar el año próximo muchas gracias acá acá nos preguntan si se puede visitar la panadería y dónde queda en caso de que se pueda visitar si en tiempo en este tiempo hay un protocolo muy riguroso para ingresar si de todas maneras se puede visitar uno de los proyectos nuestros se denomina granja educativa la granja educativa tiene como propósito que nos visiten escuelas centros de jubilado una cantidad de personas y son los las personas son los muchachos las personas con discapacidad lo que digamos desarrollan actividades para el desarrollo del conocimiento de los visitantes una de las actividades es dentro de la panadería la panadería se puede visitar cuando guste nosotros este año producto de la pandemia nosotros atendíamos gente de escuela hoy no las estamos atendiendo esto de vuelta hizo que nuestra nuestra organización prácticamente los negocios sociales que estamos realizando son los de elaboración de alimentos que le proveemos a barras de cereal granolas mantequilla de maní pero lo que hacíamos directamente y los servicios hoy por el funcionando acá abriela un poco se hace eco del tema de la dificultad con las pensiones contributivas y pregunta creo que es una pregunta para los dos esta tanto para Claudio o Raúl si no es necesario modificar la ley que impide a las personas que quieren trabajar y que tienen una discapacidad cobrar la pensión si entiendo de la agencia nacional de discapacidad pero entiendo que que esto es un una normativa que la persona con discapacidad que conseguía trabajo formal no no es que pierde sino que se congela lo que sucede que ante la pérdida de esta de el congelamiento cuando la persona se queda sin ese trabajo el el reactivar esa pensión le puede tardar meses entonces ahí se presenta la dificultad de decir me quedo con la pensión y dejo el trabajo no no busco trabajo o no me inserto en el mercado laboral pero entiendo que se está trabajando en en normativas eh para que la la pensión sea compatible con el trabajo formal si adquiere una persona con discapacidad yo nada solo una una reflexión ahí Raúl explicó muy puntualmente el tema pero digo cuando hablamos de por un lado de la necesidad de debatir estas cuestiones tanto en el ámbito de la economía social como en el ámbito del estado y cuando hablamos de la importancia de la intervención del estado justamente para esto el desarrollo de políticas no solo se trata de tener buenas ideas y de tratar de por ahí de generar espacios determinados sino también de pensar que hay que modificar del sistema en sí mismo que hay que modificar de las leyes que hay que modificar de las formas jurídicas existentes es probable que quizás se pueda hacer algo con la figura cooperativa de trabajo o quizás no nos cierre del todo esa figura y haya que pensar nuevas figuras no sé experiencias en otros países de los que se llaman cooperativas sociales por ejemplo y que han trabajado con sobre todo en ámbitos de salud mental bueno digo empezar a ver otros esquemas y las políticas que tiene que llevar adelante el estado tiene que implicar la revisión efectivamente de la de la legislación si si lo que observamos es que o porque la la ley tal como está está trabando algo y no nos deja desarrollar las políticas o si simplemente no es que la ley lo está trabando sino que las prácticas que se siguen a partir de esa ley traban como es lo que estaba explicando Raúl recién tenemos que ver la manera de modificar esas cuestiones para que efectivamente estos proyectos de los que estamos hablando puedan fluir y puedan hacerse realidad me parece que eso es parte de la generación de políticas públicas si también compartir no hay una pensión por discapacidad en la argentina lo que existe es una pensión no contributiva por incapacidad laborativa la persona tiene que justificar es decir lo que lo que se creó hace muchos años fue esta esta pensión para la incapacidad laboral no para la discapacidad al no existir una pensión para las personas con discapacidad cualquier persona cualquier familia que nace le nace un hijo con discapacidad ese niño esa niña va a generar un sobrecosto producto de esa condición de discapacidad es decir no va a gastar lo mismo que una familia que tiene un hijo sin discapacidad porque le va a requerir otro otro abordaje este sobrecosto en cualquier bueno el estado en la argentina la ley dice que este sobrecosto el estado lo va a cubrir pero en la argentina no existe una ley que cubre ese sobrecosto que independientemente que la persona tenga un trabajo no lo tenga esa pensión por su incapacidad por su discapacidad la siga sosteniendo entonces fíjense lo que dice acá que vos tenés una pensión por tu incapacidad laborativa del 100% entonces no es lógico que vos tengas un trabajo si lo que dice la pensión es que vos sos una persona con una incapacidad del 100% entonces también lo que se está trabajando desde los movimientos desde el colectivo de la discapacidad es que se cree una ley que garantice la pensión por discapacidad y no una pensión por invalidez una pensión por incapacidad laborativa hay mucho para hacer en este en este terreno no es decir y los colectivos en Argentina los colectivos las minorías de personas con discapacidad la verdad que son muy activos y están dando estas discusiones en los diferentes ámbitos perdón que me meta Seba pero si no después va a quedar como por ahí surge otra pregunta y va a quedar descolgado pero en general una de las cosas que pasa es que cuando se conforma una cooperativa con personas con discapacidad no se escriben en el monotributo justamente para no perder el cobro de la pensión y la pensión genera una situación muy compleja que justamente estamos tratando de resolver hay algunas ideas se está trabajando las cooperativas sociales hay una resolución del año hubo una charla con Gustavo Sosa que también a los que no pudieron verla se las recomiendo que creo que fue la sexta o la séptima pero bueno es todo un camino que recién se está empezando te dejo se va teníamos más temprano una pregunta un escrito de Alicia Genin que la veo en cámara hola Alicia que dice que ha presentado proyectos para incluir laboralmente a personas con discapacidad no sé Alicia si querés preguntar en vivo si querés contarnos tu experiencia Alicia hola si que tal buenas tardes buenas tardes me escuchan bien si si perfectamente bien bueno como decía en el chat creo que las posibilidades de inclusión coincido con lo con lo puesto anteriormente no solamente tienen que ser desde desde lo social sino que es relevante y necesario incluir desde lo laboral a las personas con discapacidad yo tengo en ver el ser docente ya jubilada actualmente soy concejal en mi distrito y soy directora de la escuela de educación especial en nuestra ciudad y creo que las posibilidades de acceso al trabajo deben ser sostenidas y llevadas a cabo por toda la comunidad desde desde el lugar de las familias se les hace muy difícil como decían hace un ratito luchar con enfermedades con con distintas patologías caracterizaciones que conllevan un desgaje un desgaje un desgaje emocional y poder trabajar junto con las familias desde el ámbito comunitario es sumamente valioso creo que los talleres protegidos que trabajan con discapacidad y por la inclusión hacen que este mundo sea más llevadero porque cuando uno transita parte del recorrido que hacen estas familias primero por tener un diagnóstico por tener este tratamiento acordes a las necesidades de los chicos y los jóvenes se les hace difícil después seguir abriendo puertas entonces nosotros como comunidad tenemos que no ayudarlos porque creo que trabajando con personas con discapacidad los que nos ayudamos somos nosotros pero sí acompañarlos y abrirles esas puertas y hacerlos visibles me encantó la idea de este encuentro y ojalá se sigan haciendo más y repitando más porque las voces de ellos las escuchamos a diario pero hoy en día está difícil para todos acceder al trabajo acceder a a ese sueño de poder tener su hogar su familia creo que si trabajamos en red con otros miembros de la comunidad en parte vamos a hacer posible estos proyectos yo he presentado en el concepto deliberante proyectos que tienen que ver con la accesibilidad y ahora esta semana presentamos en nuestros bloques otro proyecto para que se puedan hacer pasantías en el ámbito del municipio para que estos puestos reales de trabajo puedan ser conocidos realizados por los chicos y de alguna forma también llegar a formar el plantel de la municipalidad así que creo que el trabajo en conjunto es fundamental si comparto comparto plenamente lo que lo que nosotros sugerimos siempre que que se piensa en empleabilidad sobre todo cuando hay una persona con discapacidad intelectual pensar en los ajustes razonables en aquellas situaciones que uno desde el lenguaje simple sencillo ¿no? hasta a lo mejor adecuar un puesto de trabajo es decir tratar de de amigar el puesto de trabajo de esa persona trabajar con el entorno que va a estar trabajando con esa persona muchas veces la normalidad es cruel sobre todo los adultos con aquellas personas que vemos que tienen una condición de discapacidad intelectual y a veces las experiencias detrás de un gran gesto o de una gran decisión deben estar garantizados que después también sean exitosas por eso las recomendaciones nuestras son siempre no solamente trabajemos en la iniciativa del empleo sino también de trabajar con el entorno con esos compañeros de trabajo que van a ser ojalá amigos de ese nuevo trabajador y seguramente desde ese lugar ese trabajador con discapacidad intelectual tiene mucho para aportarnos y tiene mucho para enseñarnos pero es muy importante trabajar con los entornos es muy importante trabajar con el que está al lado con el vecino que va a estar trabajando con ese muchacho con esa muchacha por eso bueno festejo festejo la iniciativa también valoro la iniciativa gracias Alicia nos recuerda en que en que ciudad es esto si yo soy de Ranchos General Paz provincia de Buenos Aires cerca de Chascomús por ahí claro entre Chascomús Belgrano Bransen más lindo que todos muchas gracias Ramiro andaba por ahí quería hacer una pregunta Ramiro ¿estás por ahí? Hola ¿qué tal? ¿se escucha bien? ¿qué tal? Ramiro ¿qué tal? sí un poco aunque no he aludido directamente me parece que en parte está contestado lo que yo iba a preguntar lo planteo de todas maneras me da la impresión de que la experiencia hoy relatada sobre todo es una experiencia de una organización en donde personas con discapacidad llevan adelante un emprendimiento colectivo acá desde el área de economía social de la municipalidad en donde yo trabajo acá en Chepes provincia de La Rioja llevamos adelante alguna iniciativa con el deseo de generar trabajo genuino a partir de la economía popular social y solidaria que yo hemos creado por ejemplo una cooperativa de tal género de cual género hemos llevado adelante una iniciativa de trabajo en recolección de jarilla para un producto de alto valor agregado que es una crema y un shampoo bueno cosas así que se han hecho pero la verdad hay que reconocer no hemos pensado por ejemplo en decir que yo el 20% de las personas que vayan a esa cooperativa deberían ser personas con o sea guardar un cupo por ejemplo a la hora de impulsar ese tipo de iniciativas iniciativas que no son de empleo municipal pero que nosotros las impulsamos aunque no son de empleo municipal nosotros le dimos empuje para que surja entonces uno dice bueno a partir de una charla como esta uno reconoce esa carencia ese defecto digamos la elaboración de la política pública y ve la necesidad de decir bueno cuando llevemos adelante próximas iniciativas siempre tener presente que si guardar un cupo o dirigir un bien específico para para el sector por un lado ahora la pregunta venía por el lado de decir si cómo cómo ven mejor el laburo si lo mejor es pensar en iniciativas específicas para este colectivo este 15% de la población o sea pensar una cooperativa o una un emprendimiento productivo en donde el conjunto de los miembros del emprendimiento son personas con discapacidad o pensar en una iniciativa en donde se lleva adelante un emprendimiento económico productivo o de servicio que incluye a personas con ciertas discapacidades digamos cuál es la alternativa más ventajosa o que ustedes sugieren como que uno debería priorizar bueno voy Claudio si creo vas vos como quieras yo lo que priorizaría la que priorizaría es la que de antemano está pensando en diversidad es decir qué sucede si a este grupo porque muchas veces a lo mejor por cercanía hay una persona que le conviene o es necesaria en un grupo determinado de trabajo y el grupo vamos a hablar de un grupo mixto no existen los grupos mixtos existen los grupos diversos porque cuando hablamos de mixtos decimos bueno hay unos y otros nosotros entendemos a los grupos como grupos diversos y si te toca un grupo diverso pensar si la diversidad tiene que ver con una condición de discapacidad intelectual si tiene que ver con una diversidad de condición física es decir para cada si la persona tiene una disminución visual o la persona es ciega si la persona tiene una situación de audición y es sorda o es hipoacústica entonces creo que que es pensar la propuesta desde un modelo inclusivo y si da que sea un grupo homogéneo de personas con una determinada discapacidad porque porque se juntaron porque tenés la familia porque tenés el movimiento y bueno impulsarlo desde ahí siempre desde una cultura diversa y si resulta que en esa comunidad hay una persona con discapacidad y es y está está naturalizada por ese contexto y dale para adelante con ese grupo porque es decir no hay que traccionar no hay que esforzar uno ni otro yo creo que los modelos conviven lo que creo que el desafío tal vez para vos y nos ponemos también nos ofrecemos para colaborar el desafío es pensarlo pensar la la estrategia es una estrategia inclusiva no solamente hay que pensar en el modelo acá el desafío como decía al principio el desafío nuestro es pensar en las personas con discapacidad en situación de pandemia es decir independientemente que estamos pensando en el negocio o en lo productivo y que si no hay negocio no tienen salario pero independientemente de eso hay que pensar en la persona entonces digo la economía social creo que hace foco siempre en la persona la persona está en el centro entonces creo que para pensarlo es pensar en ese grupo y bueno qué sucedería en el imaginario y a veces hasta buscar lo bueno es que se prenda el radar es decir que pudiste prender el radar y decir che a ver estuve pensando para todos esto pero la verdad nunca pensé qué pasa si hay una persona en esta casa que nunca salió porque nunca se le dio la oportunidad y la empezamos a buscar ¿no? entonces lo bueno es haber encendido el radar cuando aparezcan las incertidumbres producto del desconocimiento producto de la desinformación apoyate en organizaciones que estén en tu localidad que estén en tu provincia o referenciate con nosotros que nosotros somos también solidariamente cooperativos entonces pero seguramente ante el desconocimiento van a surgir las dudas lo que no puede aparecer ante el desconocimiento es la parálisis ¿no? porque la parálisis excluye la parálisis va a dejar a alguien afuera ¿no? entonces nada salgámoslo del lugar de donde estamos y vayamos a a encender esos radares para para incluir a más personas muchas gracias bueno es difícil después de que habla Raúl aportar cosas pero no yo lo que quería decir respecto a a lo que decía Ramiro digo me parece creo que lo que dice Raúl es exacto lo importante es prender ese radar es empezar a visualizar el problema es empezar a pensar distintas alternativas y seguramente entre todos esos diferentes posibilidades que se les van ocurriendo que van surgiendo encontrarán la que es mejor para ustedes porque me parece que hay algo que señalaba Raúl cuando comenzaba a relatar la experiencia que se trata también de salir de la homogeneidad para ir a la diversidad y bueno y en esa diversidad hay que encontrar las mejores propuestas o las mejores soluciones que tienen que ver con lo que se puede desarrollar en en el lugar lo que se puede desarrollar con las personas que tenemos cerca pero también por esta razón yo lo que hacía ese énfasis en las distintas dimensiones a ver no solo se trata de pensar cómo generamos un o algunos proyectos o emprendimientos donde podamos incluir a personas con discapacidad sino también qué otras alternativas hay o si pensamos desde las políticas públicas o desde la economía social como sistema bueno cómo incluimos repito a las organizaciones que ya están trabajando con las personas con discapacidad yo creo que en los tiempos que tuvimos y en el relato Raúl comentaba que andar trabajó con Tecnópolis trabajó trabaja con las escuelas del municipio de Moreno bueno hubo ahí políticas públicas y hubo por supuesto muy buena gestión de parte de andar que pudo aprovechar eso y quizás cuando tenían todas esas fue el momento en que más trabajo había en andar pero bueno eso posibilitaba muchas oportunidades para las personas que pasaban por andar y ahí el Estado no incorporó personas con discapacidad a trabajar en el Estado que también es deseable y que hay una ley que lo contempla pero fue otra política pública la que permitió ese desarrollo entonces la economía social como sistema también puede pensar en esto en lo que decíamos al principio la cadena de valor cómo se incluyen en la cadena de valor y de la mano de esto también hay que repensar leyes porque por ejemplo andar es una asociación civil que si quiere vender sus productos tiene que hacer malabarismo para no perder su condición de organización sin fines de lucro ¿sí? entonces digo ven como las cosas se van enlazando unas con otras pero me parece que se trata de esto de ir abriendo la puerta de ir visibilizando la cuestión de ir pensando propuestas de ir pensando políticas desde los distintos ámbitos posibles muchas gracias Claudio bueno nos están quedando algo así como 15 minutos de charla de panel no tenemos preguntas por el momento así que invito a ambos panelistas a Raúl y a Claudio si quieren profundizar en algún concepto que no haya entrado en la charla y lo quieran aprovechar ahora es un buen momento como para meter algo más de lo que se habló en la exposición no sé quién de los dos quiere empezar dale me meto un segundo ahí Soraya preguntaba un poco por el tránsito de lo terapéutico a lo productivo también cómo es ese tránsito y cómo es la inserción laboral digamos en lo productivo Soraya de Mendoza también para si quieren arrancar por ahí también podría ser una oportunidad bueno dale Soraya un gusto y gracias por la pregunta nosotros aprendimos desde la organización a bueno primero contemplando la diversidad a saber que las personas en la medida que se se van generando conocimiento van adquiriendo y van apareciendo esas capacidades que estaban invisibilizadas que eran potencial a ver el potencial es lo que todos traemos y nosotros nuestra mirada es que todos tenemos potencial lo terapéutico por lo menos en andar se enfoca en una primera etapa en ver en descubrir el potencial que tienen las personas en lo terapéutico observamos la historia que trae la persona y la familia que muchas veces esa historia determina el día a día de esa familia y muchas veces condiciona el futuro de esa familia entonces parte de lo terapéutico es decodificar esa historia decodificar ese transcurso que ha traído para a partir de ahí empezar a transformar ese imaginario porque generalmente el imaginario es de la noticia de que no vas a poder es decir la limitación frente a las posibilidades ¿no? entonces vos tenés que construir un nuevo escenario y ese escenario tiene que ver con podés tenés capacidades y podés aprender de una manera distinta de la que venías aprendiendo entonces todas las personas empiezan a aprender el proceso terapéutico se enfoca en dos modelos en tres perdón el primer modelo tiene que ver con el de inteligencias múltiples nos da la posibilidad de que todos tenemos por algún lado donde ingrese el conocimiento ¿sí? el segundo es el modelo de calidad de vida es decir nosotros tenemos somos tenemos una dimensión y en esta dimensión vos sabés que tenés que ir desarrollando estas diferentes dimensiones y esto se mide afortunadamente se mide nosotros lo medimos y esto nos da un sentido un camino nos indica para dónde ir con este muchacho y lo más importante dentro del proceso terapéutico es escuchar al muchacho es decir empezar a escuchar cuáles son sus deseos cuáles son sus necesidades esto es un primer paso a partir de ahí empieza el conocimiento a partir de ahí empiezan a explorar a desarrollar cómo lo hacen es decir lo hacen a través de la cocina a través de la huerta a través del vivero a través del aprendizaje de un juego a través de la natación a través del arte hay una cantidad de elementos que empiezan a aparecer para desarrollar ese conocimiento como el foco nuestro es la cocina ¿sí? vamos desarrollando conocimientos en cocina hay un punto en donde nosotros sentimos que ese muchacho ha desarrollado una cantidad de capacidades cuando ha desarrollado esa cantidad de capacidades decimos bueno esto lo mide un equipo está a punto para pasar a otro espacio que tiene que ver con prepararnos para el trabajo y en ese prepararse para el trabajo también a través de una planificación el muchacho va incorporando en nuestro caso todo lo que tiene que ver con normas para la elaboración de alimentos empieza a trabajar rutinas empieza a trabajar abstracción empieza a trabajar volúmenes peso es decir empieza a trabajar sobre receta empieza a a incorporar de manera rutinaria repetitiva de manera de gestión visual empieza a incorporar conocimiento hay una cantidad de herramientas que le permiten a ese muchacho incorporar conocimiento una vez que ese muchacho empieza a desarrollar servicios que puede ser el servicio de mozo puede ser servicio de cocina puede ser pastelero puede ser panadero puede ser huertel hortelano una vez que desarrolla eso si hay una unidad de negocio que está requiriendo de ese puesto de trabajo ese muchacho se incorpora en ese puesto de trabajo el taller protegido está primero lo primero que desarrollamos en el taller protegido es una ficha en donde es muy fácil es una ficha cuadrada si es un cuadradito que esta ficha determina la capacidad digamos el puesto de trabajo en determinado puesto de trabajo el muchacho si el muchacho conoce la tarea que tiene que hacer si el muchacho necesita apoyo para esa conoce la tarea y necesita apoyo si ese muchacho conoce la tarea la realiza y la realiza solo y si ese muchacho sabe esa tarea pero además puede enseñarle a otro compañero eso permite primero que cada muchacho identifique cada trabajador identifique cuál es su conocimiento cuál es su nivel de habilidad y cuál es el que quiere desarrollar cuál necesita desarrollar qué nos pasaba en algún momento que a lo mejor si el pan el pan lo cocinábamos de más y salía extremadamente cocinado el pan me salía crudo no muchas veces íbamos a la causa buscábamos el problema y no lo descubríamos y cuando empezamos a hacer y a identificar las habilidades de cada uno de los puestos de trabajo veíamos que tal vez la persona que había cocinado el pan por motivación por ganas porque se metía por lo que fuera no tenía esa habilidad para hacerlo todavía entonces esta polivalencia a nosotros nos permite que es que es gráfica que es visual que cada persona vos vendrás a la panadería y ves el listado de los jóvenes y ves este gráfico en donde cada puesto cada oficio cada lugar tiene cada muchacho sabe lo que puede sabe lo que ha desarrollado ¿sí? y sabe lo que le falta desarrollar nosotros nunca decimos que un muchacho no va a poder desarrollar una habilidad lo dejamos abierto al desarrollo entonces el proceso de lo terapéutico a lo productivo es el desarrollo de las habilidades y el desarrollo de las habilidades se completa en el punto intermedio con el conocimiento de las buenas prácticas que necesita la elaboración de alimento con el conocimiento de una rutina de trabajo es decir no es cuando te parece no es cuando vos querés no es si el día está lindo si el día está nublado hay una rutina entras a tal hora salidas a tal hora tenés que hacer esto es decir completas una planilla es decir hay una cantidad de requisitos que el muchacho va incorporando en paralelo se trabaja con la familia también trabajas estos tres momentos y digamos por último es trabajar con el entorno con su grupo de trabajo esto que decíamos es decir recibir a este nuevo trabajador de la mejor manera y aprender de lo que le va a aportar no mirar lo que no va a poder hacer sino aprender y valorar lo que va a aportarle a ese proceso productivo por defecto generalmente vemos lo que falta y no lo que completa entonces trabajamos con los equipos de sus pares para que empiecen a valorar lo que él trae al grupo como nuevo como distinto y no que o es más lento o se le cae o se el que trabaja en discapacidad intelectual sabe que hay una cantidad de variables que aparecen en los grupos cuando son tan heterogéneos entonces bueno vamos haciendo este proceso hay personas personas con discapacidad que por su condición porque su condición es comprometida tanto motor neuromotora intelectual que van a estar tal vez toda la vida en un proceso terapéutico porque no van a entender una consigna porque no van a poder integrarse a una cadena de valor pero va a depender de esa persona y la decisión de esa persona y lo que esa persona ve no va a depender de nosotros va a depender de esa persona entonces hay personas que están en esa línea de tiempo pero hay personas que van construyendo su proceso y pasando de un modelo a otro un poco este es el resumen no sé si me tomé mucho tiempo pero es un poco el camino de andar el camino que van haciendo los muchachos en andar Muchísimas gracias Raúl me parecía importante no dejar afuera esta pregunta de Soraya y ahora sí para cerrar primero un par de avisos parroquiales lunes 2 tenemos el lunes 2 que es el lunes que viene tenemos el nuevo cara a cara federal para todos los que están participando del curso están ahí colgados ya los cuestionarios de 12 que son un poco para los que están siguiendo el curso pero bueno el cierre obviamente les va a corregir a ustedes los que participan de este curso ustedes lo saben bien gestores de políticas públicas a nivel local como lo vimos ahí en el caso de Alí de Ranchos así que como siempre nos dice Guillermo perdón el asesor pedagógico de este curso nos gustaría que nos digan cuál es el mensaje que les gustaría dejar a estos gestores de políticas públicas a nivel local qué es lo que ustedes le dirían y qué es lo que quieren que se lleven de esta que ustedes nos dieron hoy para trabajar en sus tipios yo lo que le diría es que si trata si tratas a una persona por lo que es seguirá haciendo lo que es pero si tratas a la persona como lo que está llamado a ser va a ser lo que está llamado a ser entonces invitarlos a a trabajar con cada una de estas personas de nuestras comunidades como lo que están llamado a ser todos nacemos con un propósito en esta vida lo que no tenemos generalmente son las mismas herramientas y las mismas oportunidades es decir que la línea alargada para algunos está más cerca de la llegada y para otros está mucho más lejos entonces creo que como parte si son parte del Estado parte de la comunidad y que son muy activas ser parte nada entender entender que todas las personas estamos llamados a ser Claudio Sí, yo simplemente llamar la atención Raúl recién nos describía con mucho detalle todo el trabajo que se hace desde Andar Andar es la organización de la cual estamos hablando hoy hay muchas organizaciones que trabajan con mucho esfuerzo con mucho empeño en esto pero que es necesario que que se abran las puertas del trabajo para las personas con discapacidad porque si no todo ese trabajo no queda no es en vano porque efectivamente las personas van ganan autonomía ganan conocimientos pero pero para que ese trabajo rinda sus frutos y se amplíe y llegue a muchas más personas es necesario abrir las puertas del mundo del trabajo es necesario que todos esos jóvenes y adultos que se preparan y que trabajan en estas organizaciones puedan encontrar también otros espacios de trabajo y creo y lo lo dije creo que lo digo desde mi convicción creo que esos lugares solo van a poder salir a través de políticas públicas de la intervención de un estado presente visibilizando la cuestión y de la economía social y solidaria no tengo ninguna expectativa de que esto surja de de las organizaciones del del sistema capitalista tradicional digo aparecerá algún programa de responsabilidad social y nada más que eso no tengo pero pero sí tengo muchas expectativas puestas en la economía social y solidaria creo que este es el lugar donde esas puertas se pueden abrir y donde estos proyectos se pueden desarrollar y donde las personas con discapacidad pueden encontrar su lugar Claudio Fardelli muchas gracias a Lucero muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes muy buenas noches no sé Raúl si querías decir unas últimas palabras no nada invitarlos a explorar la diversidad y cuando vuelva a la normalidad invitarlos a degustar nuestro catering delicia así que yo lo degusté son muy ricos agradecido por el respeto y por la invitación y como decía Claudio abrirnos abrirnos a la diversidad nos gustó mucho esto del entorno porque también es nuestra responsabilidad somos todos parte del entorno de algo también en este caso y es nuestra responsabilidad asumir esto saber que somos parte de este contexto que hacemos más fácil la vida o más difícil lamentablemente a veces la vida de nuestros compañeros que están al lado con la capacidad que tenga cada uno de estar en el lugar esto pasa siempre en cualquier ámbito que uno esté se va a encontrar con gente diversa y la capacidad nuestra de aceptar y de abrir la cabeza es lo que a veces marca la diferencia en muchos casos bueno absolutamente gente muchas gracias por todo Claudio y Raúl a todos quienes como panelistas a todos quienes han participado y han preguntado y a los demás y a todos los demás los esperamos el lunes en el Caracara Federal a las 17 horas y nos seguimos encontrando en este espacio también la semana que viene muchas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias a todos nos vemos gracias gracias buenas noches